Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor Si te vas moriré lentamente Si tú te vas no lo podré soportar Esta soledad me va a matar Poco a poco el aliento se me va Y las palabras se las lleva abierto Si tú supieras lo que haría por volver a tu lado Las noches son fuertes mami si no estás a mi lado Hoy yo soy un fracaso y muero lento como tú no te imaginas Hoy lloro por tu partida Te mensajeo y no contestas Yo te llamo baby tú me cuelgas Luna que tú la ves dile Estoy loco de amor por ella Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor No me digas que se te olvidó lo que sentías Todos los besos que nos dimos día a día En la cama decías que eras mía Que sin mucho nadie lo cambiaría Ahora te busco mami no te encuentro Regresa pronto que me muero lento Me estoy ahogando en este sufrimiento Si yo pudiera devolviera el tiempo Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor Hoy te vas y me dejas desorientado ¿Por qué te vas? Si te di todo mi amor Ya, fue Marta que habla De Dios Si te vas Si te vas ¡Gracias!